Así es, estamos acá y estaremos el resto de la semana apoyando al 100% a todas las personas que fueron afectadas por este incendio aquí cerca del mercado Medina. En primera línea nos reunimos con el señor alcalde Armando Calidón y su equipo para que trabajemos en equipo. Eso es importante y estuvimos conversando con algunos líderes de los locatarios. Nos vamos a reunir hoy a las 4 para conversar con los afectados, el señor alcalde, el equipo de Se Emprende. Vamos a dar también a Bolsa Solidaria y vamos a establecer una línea de trabajo para apoyarlos en forma directa a ellos. Ya tenemos la lista de los afectados. Totalmente yo creo que los programas tanto de CEDIS como de Se Emprende en estos momentos son prioridad uno y así se toman. Y esto es importante ponerlo en práctica y sobre todo darle la beligerancia que esto requiere. Porque son personas que perdieron todo su negocio, emprendedores y para eso estamos, para apoyarlos de principio a final.